Hermanos, vamos para el Señor, porque dice el canto que dice, un coro que dice, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos también, así que hermanos, no hay que pasarle miedo a la muerte, si ya nos tocó, y este otro nos lo va a dejar, porque somos los luchadores para Él, siendo el Señor vivo también. Ay, Jair, Jair, tente de niño, Jair. Cuando me vio navegando en un mundo de maldad, Extendió su santa mano Oh, Maestro, Maestro de Nazo, Tú me viste Como el barco de la marea Maestro Oh, Maestro Maestro de Nazaret No me vives de los tuyos, ni los dejes perecer Qué bueno es de un piso Nunca se me olvidar Cuando yo le había ofendido Él no dio que vivirá Te mostró Te mostró A tu chiquita Perdón 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 Ya era minor Perdón 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 Amén.